Ay, qué sentimiento trae y no lo puedo aguantar Por una mujer que quiero, que ya no me recuerde amar Pues me quiere como amigo y no lo puedo aguantar Los besos que Dios me dio, me hicieron perder en la cama Como amiga no me importa, amigas tengo de sobra Ya me cansé de su luna, mejor la cambio por otra Yo tengo el mundo a mis pies y ella no va, no va Mujeres tengo de sobra y nunca me han de faltar Cuando ya nadie te quiera, de mí te habrán de acordar Ya te comiste las dulces, ahora trágate las amargas besos de Judas Voy a sacarte de mi alma y te lo puedo jurar Por otras que si me quieran, me ocuparán tu lugar Me quedo en conto del alma y no como amigo no más Los besos que ella me dio, me hicieron perder la calma Como amiga no me importa, amigas tengo de sobra Ya me cansé de su luna, mejor la cambio por otra Para mí era una reina y no supo apreciar Jugaba conmigo a su antojo y eso se va a acabar Ya me voy, ya me despido, ya me cansé de cantar